hola bienvenidos al canal fuente de amor y sanación infinita ángel número 1313 el ángel número 13 13 está compuesto por los atributos y las vibraciones del número 3 y el número 1 con el número 3 y el número 1 apareciendo dos veces duplicando y amplificando sus influencias el número 1 se relaciona con el autoliderazgo y la asertividad la iniciativa el instinto y la intuición nuevos comienzos y nuevo enfoque también se relaciona con la motivación el esfuerzo y el progreso y nos dice que creamos nuestras propias experiencias con nuestras intenciones pensamientos y creencias el número 3 resuena con el crecimiento la expansión y los principios de aumento creatividad espontaneidad pensamiento amplio autoexpresión y comunicación estímulo y asistencia talentos y habilidades el número 3 también indica que los maestros ascendidos están a tu alrededor apoyándote cuando se los pidas y ayudándote a concentrarte en la chispa divina dentro de ti y de la de los demás los maestros te ayudan a manifestar tus deseos y te ayudan a encontrar paz claridad y amor en tu interior el número 1313 es un número de optimismo entusiasmo comunicación creatividad y expansión en todos los niveles el ángel número 1313 es una indicación de tus ángeles de que te están ayudando a obtener una perspectiva positiva y optimista y te están ayudando a empoderar para que puedas recorrer el camino elegido con confianza y gracia y sugiere que los maestros ascendidos están trabajando contigo tu pensamiento para permitirte tomar las decisiones más altas y más sabias estás preparado para expandir y desarrollar su espiritualidad personal de formas nuevas y emocionantes y busque oportunidades para expresarse creativamente desde el corazón use sus intereses naturales talentos y personalidad para brindar alegría y elevación a los demás el ángel número 13 13 es un mensaje de tus ángeles de que la fuerte conexión que tienes con el reino angelical y los maestros ascendidos te están ayudando a mantenerte positivo ligero y optimista sobre tu vida presta mucha atención a tu intuición y sabiduría interior mientras te guían angelicalmente hacia los próximos pasos en tu camino confíe en los mensajes y las impresiones y tome medidas positivas con confianza y entusiasmo el ángel número 1313 indica que te estás rodeando de energías amorosas y positivas aproveche al máximo estas energías maravillosamente auspiciosas y úselas creativamente para su ventaja y para la ventaja de los demás es hora de vivir tus verdades y expresarte con claridad propósito y amor y ser una luz positiva para los demás gracias por estar aquí suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de dios está contigo hasta la próxima